Pero también tienen que ver que es el día, que ya no hay clases, que el flujo vehicular es el menor y que en el Seguro Social hay menos pacientes. Ahora son obras que se tienen que realizar. O se puede criticar que estamos mejorando el drenaje de agua pluvial para que ya no se inunden. Estamos mejorando el entorno para que volver a lo que nos dice la ONU, que tenemos que respetar al peatón. No entiendo por qué tienen estacionamiento. Yo creo que es como todo, las obras se hacen y a veces se sufre molestia.